¿Estás listo para pasapalabra? Nunca estuve preparado para eso. Con A. Equipo de fútbol en México más amado y odiado. América. B. Platillo mexicano que quita la cruda. Barbacoa. C. Forma coloquial de decirle a la cerveza. Chela. Caguama. Chelita. D. Juego de mesa que se disfruta más en una cantina. Dominó. E. Malestar que según las abuelas se cura pellizcando la piel de la espalda. Empacho. F. Tonalidad de color rosa difícil de escribir y pronunciar. G. Canción emblemática de Rocío Durcal que tiene un artículo la al principio. La golondrina. ¿No? Hay la gata bajo la guía. Che. Con H. Sabor emblemático de agua hecha principalmente con arroz. Porchata. I. Reptil muy común en el sureste mexicano. Iguana. J. Portero mexicano conocido por su famoso uniforme colorido. Jorge Campos. K. Apellido de la pintora mexicana más conocida a nivel mundial. Rita Kahlo. L. Completa la frase. Estoy feliz como... Lombriz. M. Dulce típico hecho de cacahuate o almendras. N. Cactácea comestible que se puede preparar en diversos guisos. Nopal. O. Expresión común que puede tener varios significados desde asombro, enojo o entusiasmo. O. P. Cantante de corridos tumbados que la está rompiendo a nivel internacional. Peso pluma. Con Q. Ingrediente que ha causado controversia entre los chilangos y el resto de la república por si un platillo lo lleva o no. Peso. Con R. Juego tradicional de primaria que consiste en una banda elástica donde saltas y debes pasar varios retos. No sé. Con S. El piloto mexicano más exitoso. Sergio Pérez. Con T. Estado mexicano que no tenemos certeza de que existe. Con U. Fruta que tradicionalmente comemos a fin de año y que representa un deseo. Uva. Con V. Cantante conocido como el charro de Huentiplán. Vicente Fernández. Con W. Frase que hizo viral a Joaquín López de Origa. Guay de rito. Con X. Canino oriundo de México. A. Es el Choloscuint. Con Y. Juguete tradicional con el que se pueden hacer trucos y hasta hay competencias internacionales. Yo-Yo. Con Z. Fruta tropical típica de México. La por.